Ya estamos aquí, nos estábamos acomodando. Siempre es un gusto platicar con Maru Carreño de Márquez. Cuatro años ya, Maru, al frente del día. Ya, ya, Arnoldo. Muchas gracias. Gracias primero. Me acuerdo cuando... No, me encantaba la vida. Estás en gira de medios y, bueno, me imagino que atrás es muy entrenado todo lo que... Desde ayer, desde el informe de... Tu cuarto informe de labor. No, sí, muy bien. Pero antes de que entremos en materia, déjame preguntarte otras cosas. Me acuerdo cuando platicamos un día en el Comité Estatal del PAN, ¿te acuerdas? Cuando Miguel Márquez ganó la contienda interna. Sí. No, ya era la elección, creo. Y me dijiste, se los voy a prestar por seis años. Ah, sí. Ya van cuatro de esos seis años. Sí, ya. Pero yo creo que no nada más ha sido Miguel Márquez. Tú también te has dedicado y le has quitado tiempo a tu familia, a tus hijos para cumplir labores que, bueno, pues, forman parte de este rol, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo te sientes después de estos cuatro años? La verdad, muy contenta, muy contenta porque representa una gran responsabilidad cuando te lo planteas en términos de generar cambios, de generar como conciencia, pues, qué es lo que queremos hacer nosotros con los programas en el DIF Estatal. Y, pero también representa una gran oportunidad, una gran oportunidad en la vida como de tratar de generar un mejor mundo, ¿no? O un pedacito de mundo que te toca, como dejarlo un poquito mejor de como lo encontraste, ¿no? Y, pues, dejárselo un poco mejor a tus hijos y a las generaciones que vienen. Entonces, este, y esta parte que dices de los niños, pues, bueno, he tratado de, como de equilibrarla un poco para, pues, para seguir siendo como mamá, mamá ñoña, pues, de estar ahí con mis hijos y de estar al pendiente. Es una edad de tus hijos también complicada, ¿no? Sí, muy complicada, muy complicada. La adolescencia. Muy complicada, sí. Miguel tiene dos, Eugenia tiene tres, ella va para catorce con el favor de hoy en junio. Pero lo que hago es, como tratarlo de combinar, y yo solo trabajo en las mañanas. Hoy estoy trabajando las extras, ¿no? Pero muchas gracias. Y te paga si te da. No, no, pero bueno, Dios me paga. Dios me paga y me da de más. Pero muy contenta porque, porque inclusive para ellos también es un ejemplo, ¿no? Creo que siempre su papá ha sido un ejemplo de, pues, de trabajo, de honestidad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y, bueno, hoy yo también, porque de pronto una vez le pregunté a mi hija, oye, hija, ¿y a ti qué te gustaría estudiar? Y me dijo, no, a mí que me mantengan como a ti, mamá. Entonces, bueno, hoy ya saben que las mamás también trabajan, ¿no? Entonces, que también hay que esforzarse y que podemos poner un granito de arena. Tú trabajaste siempre de joven. Siempre trabajé. Pero, ¿qué crees, Arnoldo? Que cuando me embaracé de mi hija, ya no trabajé. Pues, para afuera. Trabajaba en el DIF municipal, pero yo cuando mi hija nació, pues, ya se terminó ese trabajo y me quedé de tiempo completo con mis hijos. Lo disfruté un chorro, la verdad, muy padre. Y esta área del DIF, bueno, la conoces bien. La conociste desde el municipio, desde Purísima. La conociste como siendo consejera en administraciones anteriores. Sí. Pero no es lo mismo, yo creo, estar al frente, ¿verdad? No, no es lo mismo. No, no, para nada. O sea, de repente llegas con ganas de cambiar muchas cosas y algunas que se pueden y otras que no se pueden. Así es, sí. Platícame de eso. Fíjate que, por ejemplo... ¿Qué sí has podido hacer que te haya dado gusto? Fíjate que tú tienes razón, porque cuando estás en un DIF municipal, ¿sabes? Como que puedes apretar poquito más, como que tú vas así como un poquito más fuerte. En el DIF estatal abrazas, pero no aprietas tan fuerte, ¿no? Entonces es un poquito más complicado. Pero bueno, estoy muy contenta con algunos de los resultados que tengo, pero sobre todo como con las vivencias, pues, que me he quedado en el corazón, lo que me han compartido las señoras. Por ejemplo, ayer me compartían, ¿no?, de San Miguel Octopan. Por ejemplo, tenemos un programa ya trabajando. Me decían, ¿sabe qué señora? O sea, fuiste, aparte del informe, te diste... No, vinieron las señoras de la red, acá con nosotros, y entonces, este, muy padre, porque, bueno, estuvimos allá con ellas hace poco, y me decían, le agradecemos mucho, y fue algo que no me esperaba. Yo pensé, bueno, tenemos programas muy, muy importantes, ¿no?, este, de desarrollo para las señoras en la red móvil y demás, como ellas se sienten muy bien y todo, ¿no? Bueno, pero me dijo, le agradezco mucho por el programa de valores, porque eso ha hecho que mi familia cambie y que cambiemos gran parte, pues, de los vecinos, ¿no? Y me pedía que estuviera un año más el programa y en su comunidad. Me dio muchísimo gusto, porque, bueno, pues... Me acuerdo cuando lo viniste a anunciar. Sí, porque no existía, ¿no?, el programa de valores. Una cuestión, pues, complicada, porque se trata de convencer a la gente de cosas de conducta, de comportamiento. Sí, sí, sí. Yo te preguntaba, a ver, eso de benedicencia, ¿qué es? Sí, sí, sí. Y, bueno, ya me lo explicaste. Sí, así es. Además, aumentaste a siete valores. Sí, a siete valores, porque fíjate que los cinco que teníamos, que son amor, respeto, benedicencia, honestidad, responsabilidad, eran muy de hablar de ti, o sea, de mí hacia el mundo, ¿no?, de mi actitud hacia los demás, pero no teníamos como de equipo. Y, entonces, hoy de equipo, pues, tenemos dos, el sábado de generosidad y el domingo de unión. Que, bueno, que puedes pensar en la unión familiar, ¿no?, que es muy importante. ¿Cómo haces con la gente? O sea, esto es transversal en todas las actividades que hay, casas para personas de la tercera edad o desayunaderos o para niños, etcétera, comedores, etcétera. Sí, sí. ¿Ahí se maneja esto? ¿Se está insistiendo en el tema? En todos los programas de DIFA estatal, todo es transversal, todos los programas están como unidos, pues, y la columna vertebral son los valores. En todos los programas hablamos de valores. Tienen en el alimentario, de adulto mayor, de red móvil, de mi hogar con valores. Todos los programas tienen valores. Y, obviamente, más los de prevención. Bueno, nosotros lo vemos, este programa, como de prevención también. Porque la señora le dijo algo maravilloso a mi marido. Bueno, yo estaba, ¿sabes?, así como pavorreal, no en un sentido mala onda. No, no, sino, este, como le dije, ¿sabes qué? Le dijo la señora, si hubiera más valores, gobernador, necesitarían menos policías. Me dio mucho gusto porque dijo, quiero que se quede un año más porque a lo mejor a los más grandes ya ahorita ya no los podemos convencer. Pero los chiquitos están muy contentos y lo entienden y han cambiado. Entonces, wow, yo dije, siempre he creído eso, ¿no? Que entre más le apostemos a la prevención, más le apostemos a acercarnos a los niños, a los chavos, pues necesitaremos menos policías, ¿no? Menos armas en la calle, ¿no? Si nosotros nos volcamos y salimos y, por ejemplo, escuela para padres, ¿no?, que es bien importante, que los papás... En estos lugares te encuentras con que la gente se queja de pronto del deterioro de sus condiciones de vida por la violencia. En los centros comunitarios del libro se llega a reflejar eso. O sea, pueden ser irradiadores de otro tipo de situaciones. Es que, mira, por ejemplo, te voy a decir que nosotros trabajamos en muchos lugares, por ejemplo, en la zona urbano marginada, ¿no? Las zonas urbano marginadas son como muy complicadas porque, bueno, sabemos que vienen gentes de diferentes lugares, gentes que piensan de forma diferente, este... Trabajamos en San Juan de Abajo, en la 10 de mayo, ¿no? Y entonces, de pronto, este... te encuentras con que ahí hay violencia, ¿no? La familia, la escuela... Sí, es que es como el círculo, ¿no? Es el círculo que se tiene que romper y cómo lo puede romper, como con... Como con conciencia, como con oportunidades, ¿no? Como con estas herramientas que podamos dar, ¿no? Como a las mamás, a los papás, ¿no? En vez de gritar, pues tienes que hablar. Este... Cuando no puedas, pues respira. Cuando no puedas, mejor salte, ¿no? Hasta un ladito. Porque esto es lo que les estamos enseñando a los niños. Y va siendo como un círculo. Entonces, círculo vicioso, no virtuoso. Entonces, cuando llegan estas herramientas y empiezan como a generar esa conciencia y empiezan a generar esto que decíamos que es complicado, ¿no? O sea, el cambio, ¿no? El cambio de paradigmas, el cambio de cultura... O sea, palabras contra hechos de repente sí suena muy difícil, ¿no? Así es, ¿no? Cuando la gente vive una situación así... Por supuesto. Pero, ¿qué crees? Que cuando lo haces todo como de forma, como tú dices, transversal, y cuando no llevas solo palabras, sino más bien cambias actitudes y das esas herramientas, como que empieza a sonar y ya tenemos, bueno, cuatro años sonando en los 40 mil aulas que estamos trabajando que yo digo que cuando nos vayamos van a decir, ya se fue esta señora de los valores. Entonces, la pregunta es complicada. ¿Por qué una vez lo hablamos aquí? ¡Oh! De tu presupuesto. O sea, en vista de estos resultados, ¿no sería bueno que se incrementaran los presupuestos para ciertos programas? ¿Qué crees? Que no te trataran tan mal de repente. No, pero ¿qué crees? Porque a lo mejor eres tú más eficiente que muchas dependencias. ¿Qué crees? Que gracias a Dios, en este año, por ejemplo, que sabemos que nos dijeron que tienen que apretar el cinturón, ya hay cosas que no... Digo, yo no recibo ningún sueldo. Bueno, sí, Dios me paga, por supuesto. En eso creo yo. Pero, por ejemplo, nos dijeron que tienen que apretar el cinturón, ya no hay... Por ejemplo, que los coffee breaks y cosas así, que los desayunos y todo. Ahorita te platico algo que nos pasó. A los celulares que ya estamos pagando nosotros y demás. Este tipo de cosas, nosotros hoy tenemos, por ejemplo, entregamos lo de las tarjetas, por fin, adultos mayores en el programa, que es una cantidad, no es muy grande, pero a personas que no tienen ninguna derechohabiencia, que no tienen 65 y más, que no tienen seguro social, que no tienen nada de esto, y que estaban muy marginadas, en muy mal estado. Nos fuimos como a caminar. ¿Los están localizando? Ya acabamos. Ya tenemos 30 mil localizados, 30 mil adultos mayores. Esa gente está en marginación extrema por la edad y por ningún tipo de auxilio. Por supuesto. Entonces, los fuimos a buscar. Esos que en el ISEC las pueden utilizar. En el ISEC las pueden canjear. Y les dejamos como muchas cosas que sean como en especie, para que luego no se preste a que el sobrino llegue, o alguien que haga mal uso de ellas. Entonces, tienen como muchas cosas, como comida, como medicamento, como pañales, inclusive, perdón, que pueden canjear. Y esto les ayuda muchísimo. Este presupuesto, por ejemplo, no lo teníamos como visualizado. Mi marido nos ayudó, nos dio como el empujón, y se apoyó en finanzas, y gracias a Dios nos apoyaron los diputados. Y hoy tenemos en un programa buenísimo que tenemos, la Red Móvil, que va un año en una comunidad, estamos trabajando, intensamente con la comunidad, haciendo comunidad, trabajando en esta parte de abrir conciencia, de decir, no traemos cosas que se puedan tocar o se puedan ver, sino más bien herramientas, pues para toda la vida son estas herramientas, generando conciencia. Nos aprobaron también presupuesto para ampliarlo a más promotores, pues, y tocar más personas y hacer más comunidades. Entonces, bueno, esto nos da mucho gusto, porque han sido los resultados, ¿no?, que se ha venido dando en el DIF estatal. Y en estos cuatro años, me imagino que sales, haces giras, ¿cómo sientes a Guanajuato? ¿Cómo ves a Guanajuato? ¿Cómo ves a la gente? Es una pregunta que te quiero hacer. Y la otra es, tu equipo, creo que sin tu equipo, el esfuerzo no sería el mismo, ¿no? Claro, por supuesto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Veo Guanajuato personas muy buenas, gente muy buena, que no quiere cosas, que quiere oportunidades y que quiere nada más como una palanca para su desarrollo. Nosotros no podemos dar todo, damos como empujoncitos, si de pronto hacemos ese... ¿Click con otros programas? Sí, ajá, lo trabajamos transversalmente, nos traemos las peticiones, bueno, yo tengo peticiones de todo, pues, entonces hacemos lo que se tiene que hacer. ¿Y qué pasa en el gabinete? Cuando viene una sugerencia tuya, sí te hacen caso, supongo. Sí, y no todo el gabinete. Mira, ¿qué crees que yo? Pues yo no los veo mucho, pero les mando por escrito, ¿no? Estas peticiones que son ciudadanas, que finalmente no es para uno, ¿no? Es para la gente que te vas encontrando. Y veo gente muy buena, muy echada para adelante, con ganas de trabajar y pidiendo esta parte nada más, ¿no?, de oportunidades y demás. Y la otra pregunta que me decías del equipo... De tu equipo, tu equipo en el DIF. El equipo es maravilloso, de verdad, es un equipazo. Todo el equipo de DIF, bueno, empezando obviamente por Poncho Borja, bueno, Alfonso Borja Pimentel, que es el director general de DIF, es una gran persona, un gran caballero, súper trabajador. Y es que tiene Poncho, además, que como viene de un municipio pequeño, creo que tiene una sensibilidad diferente a un burócrata que haya estado todo el tiempo... Claro, y aparte algo bien importante es que su municipio era pequeñito, como donde yo trabajé. Entonces, por ejemplo, nosotros los municipios los tasamos igual a todos. Para dar cobijas, igual a todos. Para dar todos los apoyos, los damos igual a todos, ¿no? Porque aparte, el corredor industrial tiene mucho más forma de hacerse llegar juguetes, cobijas, todo esto que puedes hacer, que puedes recolectar. El noreste no, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues los apoyamos igual a todos y los tratamos así. Y sí te ayuda mucho, fíjate, estar en el municipio. Como que te cambia el chip y entonces tú te puedes poner en los zapatos de la gente, ¿no? Y de tu gente y de tus compañeras, ¿no? De las presidentas, de los municipios. No, pero el equipo que tiene DIF Estatal ahorita, híjole, de verdad, es que mis respetos. Por eso ayer, por ejemplo, el informe, de pronto era así como decir o no. Yo dije, híjole, qué pena, pero sí les voy a dar las gracias, ¿no? A uno por uno como directores. Yo creo que se espera parte del mensaje. Sí, porque aparte tiene que ser así. De pronto dicen así como que, oye, la gente qué, no, este, pues qué, no, como si no la interesara. Pero yo digo, tiene que ser porque es el esfuerzo de todo un equipo. Pues yo no puedo hacer todo eso. Por supuesto que algunas fueron mis ideas. Pero si no tenemos equipo y no tenemos quien nos ayude a realizarlo, pues no haríamos nada, ¿no? Entonces. Bueno, Juanjo ha cambiado mucho. Este tema de que hoy tenemos un establecimiento industrial muy importante, además de empresas de todo el mundo, también podría traer algunos cambios. ¿Tú no te has acercado a estos grandes corporativos para que se sumen, por ejemplo, a labores altruistas, para sumar cosas, gobierno y empresas? ¿Se puede? Fíjate que sí. Fíjate que sí. Y estamos por hacerlo, yo ahorita te platico que el primer acercamiento que tuvimos, pues no sé si puedes decir las marcas, pero. Sí. Ok. Más de Honda. Sí, ellos no tienen problema, yo menos. Ok. Más de Honda, por ejemplo, nosotros les ayudamos, les enseñamos a las personas con, la idea empezó como que yo dije, es que las casas diferentes, mi hogar con valores, pues tienen que estar como más acomodadito, ¿no? Como un armario y demás, pues lo podemos hacer con las palettes, ¿no? O las tarimas, ¿no? Las tarimas de madera, que vienen limpias, que nada más traen como cosas de otros lados, pero que están en muy buenas condiciones. Entonces, tocamos la puerta en Mazda, tocamos la puerta en Honda y de pronto nos dicen, pues ¿y cuántos trailers quieren, no? Ay, y yo dije, guau, no, pues les agradecí infinitamente, pero no teníamos dónde guardarlo. ¿Para qué los querían? Los dieron mucho para hacer muebles. Correcto, con talleres de garbintería. Por supuesto, empezamos a hacer, hace cuenta, empezó así como un armario, como un lugar para tener ordenada la casa y después una silla y después un sillón y después una mesita y terminaron haciendo comedores, salas. ¿Tienes adultos mayores de extraordinarias habilidades que yo creo que podrían empezar a hacer escuelas de arte y oficio? Claro, pero aparte, ¿qué crees? Que hay lugares en donde les enseñamos y hay señores donde ya se dedican a hacer eso. Y ese es su negocio, pues, ¿no? Lo de las tarimas y los negocios, aparte está como de moda, ¿no? Está así, es como muy in, ¿no? Muy cool. Entonces, este... Los muebles rústicos y todo esto. Entonces, fue muy padre y ahora traemos un proyecto. Bueno, traemos varios con los empresarios, pero traemos un proyecto con nuestros niños expósitos, quienes están en albergue, quienes no han sido dados en adopción y que son... ¿Albergues privados y también oficiales? Sí, pero no tenemos oficiales, ¿no? Oficiales, ¿no? Ahí vamos. Yo espero que este año ya esté concluido. Yo le pido mucho a Dios que ya esté porque sí nos urge tenerlo. Pero trabajamos muy de cerca, ¿no? Sí, por supuesto. Con los albergues serios de todo el Estado trabajamos muy fuerte. Y entonces estos chiquitos que no fueron adoptados entre 15 y 16 años, más a 16, ya los vamos a estar insertando en estas empresas que están llegando porque están como muy abiertos, ¿no? Ellos a dar capacitación, a dar oportunidades y demás. Ya con el secretario de Desarrollo Económico, Memo Romero me dijo nombre adelante. Con educación, con Eusebio. Con Eusebio también, con el IECA también, para que los capaciten, que sigan estudiando, pero que ya se inserten en alguna empresa. Para que ellos, cuando lleguen los 18 años, nosotros ya no los podemos mantener como gobierno, porque se supone que tienen la mayoría de edad. No, ya supongo que ni ellos quieren. Digo que se supone porque no están lo suficientemente maduros. Entonces, realmente, pues es como si fueran mis hijos, ¿verdad? Pues si alguien a los 18 años, yo creo que apenas va a la carrera, ¿no? Y pues uno le sigue pagando la carrera. Pues bueno, más a ellos, ¿no? Que son más vulnerables, ¿no? Que tienen menos herramientas. ¿Qué población tienes en esta condición? Estamos ahorita, por checarlo desde la Procuraduría Nueva que se instaló y el sistema nuevo también. ¿En niños, niñas y adolescentes? Sí, la Procuraduría es quien atiende toda esta parte de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, pues expósitos. Ellos tienen ya, ya tienen todo un, como el padrón, ¿no? De todos los niños, porque no nos vamos a ir solo con los de nosotros. Aquí la idea es, pues, aglutinar a los más que se puedan, porque están en esa situación. Y bueno, ya por lo menos dos años, me parece, digo, que tú tienes un chorro de experiencia, que cuando tienes dos años ya trabajando, tienes como más seguridad, tienes como más herramientas para hacerle frente a la vida. No, bueno, estos chavos hasta en seis meses se pueden enganchar muy bien en cosas diferentes. Yo también creo que sí. Son hábiles. Porque aparte les das... No han tenido oportunidad. Por supuesto, les das esa oportunidad, ¿no? Entonces, pero vamos a generar todo un protocolo, porque nosotros ya nos vamos a ir. Entonces, queremos... Hace 18, 17 meses todavía, son muy productivas y muy buenas. Sí, no, bueno, ahorita estamos trabajando. ¿Trabajas con indígenas, que la población migrante que llega a Guanajuato, o no tienen programas en ese sentido? Bueno, nosotros trabajamos toda la parte preventiva, más preventiva que de atención. Con indígenas trabaja el área de migrantes, trabajan ellos específicamente esa población. Ya estamos por ir a Chichimecas, con ellos me pillan una reunión y por supuesto que vamos a estar por allá. Ya les habíamos ido a ofrecer la red móvil y esto. Nosotros vamos a trabajar en donde la gente haya corresponsabilidad, en donde digan, va, porque nosotros llegamos y las reuniones son de la red móvil, ¿no? Y en donde llega la gente y todo. ¿Y aquí qué van a dar? No, pues nada. No, no damos nada. Damos herramientas. No, no, esas no. Esas no queremos. Entonces, era una fama que tenía el DIF antes, ¿no? Sí, así. Y rompemos eso, por ejemplo. Por ejemplo, con las organizaciones no gubernamentales, que hay algunas muy acreditadas, ¿no? Muy, muy bien trabajamos. De la mano, completamente. Son nuestras aliadas. Somos aliados hoy. Estamos apoyando a 65. Nosotros, bueno, sabemos que desarrollo social y humano, cuando está Diego Sinoé, ellos apoyan muchísimos más. Pero lo hacemos en equipo. Por ejemplo, nosotros estamos muy cerca de ellos, porque muchas de las asociaciones que apoyamos nosotros atienden niñas, niños y adolescentes. Entonces, y muchos de ellos son albergues también, albergues serios, realmente, que están atendiendo a los niños bien y nosotros les apoyamos económicamente. Con esos gastos, ellos no los tienen que comprobar, pero ellos pueden pagar hasta sus gastos de lo diario, ¿no? Que no todas las instituciones te dan, que te dan por proyecto y te dan así, ¿no? Entonces, estamos apoyando hoy 65. Y la verdad es que es maravilloso, porque sin ellos, híjole, difícilmente podríamos hacer todo lo que se hace con ellos, ¿no? ¿Multiplicas mucho? Sí, sí, la verdad es que si no salgan mucho. Ya ni te pregunté de tu cuarto informe, pero creo que esto ocurre mucho ampliamente. ¿Con qué programa te quedas? ¿Cuál es el que más te gusta? Ya sé que el de valores es tu favorito, pero de lo demás, ¿qué haces? ¿En qué sientes que has avanzado mucho? Pues, todos me gustan. Yo creo que el de los mayores, a mí me parece que ese es muy global. Esas casas. Yo creo que, yo creo que, bueno, a lo mejor dos, bueno, no uno nada más. No, no, los que tú quieres. Pero bueno, yo creo que son muchos con los que yo me quedaría, pero bueno, creo que hemos avanzado en todos porque todos han evolucionado. O sea, ya se vienen trabajando, pero realmente tienen una evolución pequeña a lo mejor. Y queremos, bueno, ojalá que siguiera así porque esto es corresponsabilidad y hace a la gente también que se sume, ¿no? Y que también ponga su granito de arena, ¿no? Pero, por ejemplo, trabajar con los adultos mayores y como darles ese lugar que ellos merecen, bueno, para mí sería lo máximo, ¿no? Como irme y decir que todo el mundo diga con mucho cariño y con mucho amor. Estamos cuidando a nuestros abuelos, los amamos, realmente tienen el espacio que tienen que tener, ¿no? Porque hoy, bueno... ¿Hay una deuda con ellos de la sociedad en general? Por supuesto, yo creo que sí, porque finalmente cuando te vas haciendo más grande cada día, ya no eres productivo, ¿no? Porque siempre creemos como que vamos a estar así como hoy, ¿no? Pero los días van pasando, ¿no? Y la vida va pasando. Pero tienes experiencia, tienes esas cosas que alguien debe también ayudarte a aportar. Por supuesto, pero va pasando la vida y entonces tenemos que preguntarnos cómo queremos llegar a ser adultos mayores, ¿no? Muy a tiempo, ahorita. Por supuesto, ya, ¿no? Tienes que alimentarte, tienes que ejercitarte, tienes que ahorrar, ¿no? Para tu vejez, pero la pregunta del millón, y bueno, tú nos vas a ayudar también con esa campaña, porque va a ser de prevención y les vamos a preguntar a todas las personas cómo quisieran que las tratara. ¿No? Esa va a ser la pregunta del millón porque yo quiero que me traten como reina, ¿no? Y que me tengan bueno, limpiecita, bonita y demás, ¿no? No, viejita, bonita, ¿ah? Pero, ¿cómo tratamos hoy a nuestros adultos mayores, no? Que esa sería la pregunta y realmente eso es lo que nos tendremos que estar respondiendo, ¿no? Y bueno, me encanta trabajar con los adultos mayores por todo el amor que te dan y por toda la energía y el ejemplo que te ponen, ¿no? Eso es padrísimo, la verdad. Y ese sería como mi ideal, irme y que estén como en un mejor lugar. Más que todos los apoyos y que darles, que les den desde su familia. Su dignidad. Claro, por supuesto. Y trabajar con niñas, niños y adolescentes. La parte de la prevención para mí es básica, básica. Darles herramientas y conciencia sobre todo para que no se los jale ni la ballena azul, ni el tiburón rojo, ni el elefante rosa, ni nadie, pues. O sea, que ellos decidan por ellos mismos, no, eso no está bien y no lo voy a hacer. Y no porque los demás lo hacen está bien hecho. Eso sería para mí lo ideal, pues, este, trabajar con eso porque, bueno, eso involucra a mis hijos, involucra a los amigos de mis hijos, ¿no? Involucra como a toda la sociedad. Y sabemos que si hoy trabajamos con niñas y jóvenes, pues vamos a tener un futuro promisorio, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues, bueno, se vería como muy negro y peludo, ¿no? Como luego dicen. Eso es a lo que le vas a meter el acelerador, digamos, estos meses. Pues sí, bueno, a todo, Arnoldo, ya sabes que andamos como en todos los temas, ¿no? Pero sí, sí, eso me apasiona. Bueno, todo el DIF me apasiona, ¿no? Pero sí, eso me parece como muy importante. ¿Tus presidentas del DIF municipales? Muy bien, muy bien. Tenemos un chat y por ahí nos comunicamos. ¿Un WhatsApp de algo así? Sí, un WhatsApp, sí, ya abrimos nuestro chat de WhatsApp y por ahí estamos. Ahí no hay diferencias partidistas. No, ¿qué crees que no? Ha sido bien padre. Y hay algunas que no son mujeres, ¿hay algún presidente del DIF? Ah, pues tenemos a Freddy, claro, es el primer damo. Como le dice mi marido. Sí, sí, pero no, él se suma padrísimo y este... ¿Dónde es? Él es de doctor Mora. Sí, es hermano de Jesse, el alcalde, que no tenía esposo, ya tiene esposa, pero bueno, la esposa tiene una bebecita y bueno, Freddy le echa la mano, ¿no? Y muy padre porque él se acomide y todo y aparte, ¿sabes? El que nos da la mano a todas, ¿no? Para las bajaditas y así. Entonces, bueno, pues es el único primer damo, entonces ahí nos ayuda mucho. Muy, muy padre la relación con todas las presidentas porque me parece que no hay diferencia de colores ni nada, como tiene que ser, ¿no? Que cuando llegas a una administración, pues ya estás para todo mundo, ¿no? Independientemente de lo que cada quien crea, ¿no? Muy bien. ¿Les apoyas mucho? ¿Funcionan con tus programas y con tus recursos? Sí, fíjate que sí. Sí, ahorita, por ejemplo, más el alimentario en la parte de los comedores. Porque los alcaldes también tienen que abrir la cartera para apoyar ahí en sus municipios, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es bien importante. En esa parte sí andamos como atoradones porque de pronto, de pronto es en lo que nos enfrentamos todas, Arnoldo, que de pronto los maridos dicen, al DIF, ¿no? Van a decir que le doy a mi mujer y no es para nosotros, ¿no? Es para darlo a los demás, pues finalmente, ¿no? Y no es porque uno esté ahí y es porque es para ayudar, ¿no? Finalmente. Yo eso les digo a los alcaldes. No sé si me hacen caso o me escuchan. Maru, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo. No, muchas gracias a ti. ¿No te quedas con algo en el tintero que quieras decir antes de terminar? No, bueno, nada más muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias al espacio. Y bueno, yo invitarlos a que desde la trinchera en la que estamos, de que estemos siempre, podemos hacer la diferencia, podemos hacer el cambio, no importa a qué nos dediquemos, pues ambas de casa y demás, empecemos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con una sonrisa, un saludo, eso cambia el mundo también. Entonces, yo digo, y siempre lo he dicho, es que vamos sembrando semillitas de amor por donde pasamos, con una mirada, con un abrazo, con una sonrisa. Una buena actitud. Por supuesto, tener una buena actitud. Y ya con eso vamos a recuperar la fe y la esperanza. Hay que decirle eso a los políticos, porque están muy serios también. ¿Mande? Hay que decirle eso a los políticos también. Sí, verdad, sí, pues sí, verdad. Más ahora que se vienen las campañas, y ahora vamos a tener muchas mujeres en campaña. Sí, verdad, pues ya, la mitad. Exactamente, esperamos que sea para bien. Oye, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Arnoldo, gracias por todo. Le agradezco soy yo que nos hayas dado este espacio para platicar. Sé que estás muy ocupada y muy solicitada desde diversos medios de comunicación. Maru Carreño es la presidenta del DIF Estatal de Guanajuato, acaba de rendir su cuarto informe de labores. Y aquí la tuvimos para platicar de esos y otros temas. Tenemos toda la información antes de terminar el programa. Regreso.